Sumarme a un reclamo que han hecho unos ciudadanos que me han contactado de los cacaos sobre el tema de un puente que ha ofrecido 80 veces el presidente, que fue a una visita sorpresa y demás, y no tenía que hacerlo. ¿Qué quieren esperar? Que colapse el puente. Entonces, llama a las autoridades locales que poca cosa hacen por los cacaos y poca cosa hacen por los temas fundamentales, que vayan a auxilio a esa comunidad y le exijan obras públicas que construyan ese puente. Y no nos cansaremos de decirlo, igual que él hizo un musical que esta mañana hubo una manifestación, estuvo suma presente ahí con unos miembros, y todos los temas de San Cristobal demandan nosotros estaremos siempre luchando en favor del pueblo de San Cristobal.